Compañeros, buenas tardes compañeras y compañeros de los medios de comunicación. A nombre de los servidores públicos de las instituciones que integran el Grupo de Coordinación Guerrero y que hoy me acompañan, y del Comisionado Nacional de Seguridad, me permito informar lo siguiente. Primero, derivado de las labores de investigación e inteligencia desarrolladas por fuerzas federales, encabezadas por la División de Gendarmería de la Policía Federal, la tarde de este miércoles, en el municipio de Acapulco de Juárez, fue detenido Diego Armando Añorbe Martínez, de 22 años de edad, presunto jefe de un grupo de homicidas y extorsionadores, perteneciente a una organización criminal con origen en el estado de Sinaloa, junto a dos de sus cómplices, los cuales están relacionados con al menos 20 homicidios. Agentes de la Policía Federal desarrollaron labores de gabinete y de campo, hasta determinar que uno de los grupos responsables de la violencia del puerto tenía como su lugar de operación cotidiana las inmediaciones de la colonia El Pri. Ante esto, se establecieron recorridos de vigilancia, y al confirmar que uno de los principales líderes se desplazaba con un grupo de custodia en un automóvil particular sobre la avenida Lázaro Cárdenas, se activó un dispositivo para su captura, la cual se logró sin realizar un solo disparo. Los detenidos por los elementos de la División de Gendarmería responden a los nombres de Diego Armando Añorbe Martínez, de 22 años de edad, Julio César Gallardo Pineda, de 22 años, y Luis Hernández Vázquez, de 19 años de edad. A continuación presentamos ante ustedes las imágenes de los detenidos, con el único propósito de que si son reconocidos por la ciudadanía, con el único propósito de la ciudad de México.